Estén tirando primero, no sean tan embusteros, dejémoslo ascender para ver si puede componer a nuestro isla querido. Por eso yo les pido, no juzguen sin conocer. Él estaba masoco, así le dice la gente, pero seamos pacientes, él irá poco a poco. Y si no me equivoco, él trae muchas propuestas. Abrímosle la puerta, démosle la mano, dejemos actuar al hermano, porque al progreso le apuesta. Gracias. Gracias. Yo tenía mi cascabel, Yo tenía mi cascabel, con una cinta completa, con una cinta completa, yo tenía mi cascabel, yo tenía mi cascabel, yo tenía mi cascabel, con una cinta completa, con una cinta completa, yo tenía mi cascabel. Ay, cómo era de Oropel, ay, cómo era de Oropel, yo se lo di a una coqueta, para que juegue con él, en la ranchería de Azueta. Cajabelito de Oropel, y cómo era de Oropel, yo se lo di a una coqueta, para que juegue con él, en la ranchería de Azueta. Cajabelito de Oropel, cascabelito de plata, a mí no me mata el celo, es tu amor el que me mata. Ay, cómo rezumba y suena, cómo rezumba y resuena, mi cascabel por aquí, mi cascabel en la arena. Piña Amadora. Piña Amadora. Voy a tirarme hasta raya y a ver si pesco curel, a ver si pesco curel, voy a tirarme hasta raya. Voy a tirarme hasta raya, a ver si pesco curel, a ver si pesco curel, voy a tirarme hasta raya. Nomás andando en la playa sin meterme a revolver, porque la manta y la raya pican como el cascabel. Nomás andando en la playa sin meterme a revolver, porque la manta y la raya pican como cascabel. Ay como resumba y suena, resumba y que bonito, me dejaste de querer cuando más lo necesito. Quiereme, quiereme china, quiereme no te dilate, que besitos por el aire me saben a chocolate. El cerraquinto El cerraquinto Ya me voy a despedir, dándole vuelta a un cordel, dándole vuelta a un cordel, ya me voy a despedir. Ya me voy a despedir, ya me voy a despedir, dándole vuelta a un cordel, dándole vuelta a un cordel, ya me voy a despedir. Aquí terminan cantando los versos del cascabel, ya me voy a despedir, dándole vuelta a un cordel, ya me voy a despedir, dándole vuelta a un cordel. Ay soledad, soledad, soledad que así decía, de noche porque es de noche y de día porque es de día. Huye, huye animalito, huye, huye animalito, no me volverá a comer otra gallina el coyote. Agradecemos que nos acompañe el maestro Claudio Aguachiquil, jefe del Departamento de Supervisiones Escolares de la Subdirección de Educación Preescolar Estatal. Lo acompaña también su esposa, la maestra Coral Alvarado Jerezano. Gracias por estarnos acompañando. También agradecemos la presencia de Gaudencio Aguilar Sánchez en representación del empresario Alejandro Hernández del Ángel. Gracias por estar con nosotros. Y así seguimos agradeciendo a todas las personas que vienen llegando. Gracias de verdad. Invaluablemente también agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Les recordamos que están siendo transmitidos completamente en vivo por diferentes páginas. Agradecemos a Isla Tradición y Son. Gracias por estar con nosotros. A Noticias de Isla también. A Enrique Rodríguez. Y obviamente a través de la página oficial de Gustavo Alfonso, Tavo Mazoco. También se está transmitiendo completamente en vivo este evento para todos ustedes. Así es que desde aquí, desde Isla, agradecemos a las personas que nos ven a través del Internet a todo el mundo en las diferentes plataformas digitales. Señoras y señores, continuamos con más de la programación musical de este espacio. En unos minutos más, pues bueno, será oficialmente la toma de protesta del Cabildo que estará en funciones del 2022 al 2025. Señoras y señores, los dejo en la grata compañía de Piña Madura. Bueno, pues ya con esta nos vamos. Gracias a todos y cada uno de ustedes que se quedaron a escuchar. Ahora sigue como dice, cantamos feo pero con sentimiento. Que es lo importante, que es lo bonito que queremos darle y transmitir esta alegría. Antes de irnos, quiero presentarles a mis compañeros. Tal vez ustedes no los puedan ver, pero siempre cuentan nombrarlos. Tenemos en el marimbol, desde Loma Bonita, a Eric Manuel Rebulí. A quien pido un fuerte aplauso, por favor. Sí, bravo. Tenemos a nuestra guapísima bailadora para Élida. Por favor, otro fuerte aplauso. Bravo. Desde Isla. Desde Isla, desde Isla. Desde Mazoco tenemos a Ignacio. Otro aplauso fuerte, fuerte. Que se vea Mazoco. Para el requintista de nuestro grupo, Dair Alejandro Román Cobos. Desde Isla también. Bravo. Y para su servidor, Mario Alfonso Ramos Rincón. No hay aplausos. Bravo. Nos vamos, gracias. Y nos vamos con este sound del Toro, Sacamandú. ¡Échale! ¡Ay, amor, amor! ¡Suscribete! Ay amor amor, ay nomás nomás, allá por el mes de mayo, cuando arrecian las calores, allá por el mes de mayo, ay nomás nomás, ay nomás nomás. Ay amor amor, ay nomás nomás, allá por el mes de mayo, allá por el mes de mayo, cuando arrecian las calores, allá por el mes de mayo, ay nomás nomás. Ay amor amor, salen los toritos bravos, los caballos corredores nomás nomás. Ay nomás nomás, ay nomás nomás, salen los toritos bravos, y caballos corredores, allá por el mes de mayo, cuando arrecian las calores, ay nomás nomás. Toro, hopa, hopa toro, toro, ay amor amor, ay nomás nomás, para el día que yo me muera, no me entierres el sagrado, entiérrame en tierra bruta, donde me trilla el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobredoblado, como un letrero que diga, como un letrero que diga, que fui muy enamorado, nomás nomás. ¡Hapa toro! ¡Hasta la próxima! 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 Gracias. La presencia de Fernando Molina Landa, actual todavía presidente municipal de Isla. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a que pasen a tomar sus lugares cada uno de los invitados para dar inicio al protocolo de este evento. Agradecemos también la presencia de la licenciada María Esther Cruz Montero en representación del diputado Gerardo Ibañez Martínez. Gracias por acompañarnos. Señoras y señores, para dar inicio a este evento, le pedimos por favor que se pongan de pie, si son tan amables, a los medios de comunicación que también ocupen cada uno de sus lugares, a las personas que ocupan sombrero, que ocupan una cachucha, si son tan respetuosos de despejar su cabeza, porque vamos a recibir a nuestro olábaro patrio. Previo a ello, le pido por favor, si son tan amables, de tomar cada uno de sus lugares, las personas que integrarán el presidio. Si podemos deshacernos el favor de honrarnos con su presencia en el presidio. Señoras y señores, vamos a recibir a las personas que nos van a acompañar en el presidio, al representante del señor gobernador, así como también a las autoridades que tomarán protesta. Gracias. 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 Agradecemos también la presencia del licenciado Rafael Alejandro Castillo Sugasti, quien viene en representación del señor gobernador. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos que nos acompañe también Antonio Huerta Martínez, expresidente municipal de Isla. Gracias por estar con nosotros. Gracias. A los diferentes medios de comunicación, gracias también por sumarse Llanos del Sotavento. Muchísimas gracias por acompañarnos y hacer también posible llegar a su audiencia este importante evento. Gracias. Señoras y señores, ahora sí los invito que se pongan de pie si son tan amables para recibir a las personas del presidium y de la misma manera iniciar con los honores a la bandera. Así que recibimos a continuación tanto al representante del gobernador como las autoridades que tomarán protesta en este día. Recibámonos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Señoras y señores, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este importante evento en el cual se tomará protesta al cuerpo de edilicio que dirigirá los rumbos y los destinos de la Administración Municipal dos mil veintidós dos mil veinticinco, encabezados por su presidente municipal, quien tomará protesta en unos minutos más, el maestro Gustavo Alfonso Torres. Gracias. Gracias. Para dar inicio a este evento, recibimos a continuación a nuestro lábaro patrio. Para ello, le pidamos respetuosamente descubrir sus rostros y saludar a nuestra bandera. Atención, saludar ya. Gracias. 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 notas del orgullo que nos enaltece en el ser mexicano cantemos todos juntos nuestro glorioso himno nacional sin que a patria consienes de olivo en la paz en la paz en tu vida entre el cielo tu eterno bendito entre el cielo tu eterno bendito pasos a un extraño entre el hino roja larga en su canta en tu suelo y en su patria en el hidratio cielo un salado en calmarito un salado en calmarito un salado en calmarito siempre ahí con su merengue con su amor un salado en calmarito un salado en calmarito para ti las finales de olivo un recuerdo para ellos de gloria un labrén para ti de victoria un sepulcro para él un sepulcro para él un sebelor en calmarito un sepulcro para ello un sepulcro para ellos Atención, saludar ya. Atención, saludar ya. Muy adentro en el templo de mi generación, oigo y siento contento de hacer mi corazón. Es mi bandera de estrella nacional, con estas notas un bánico social. Desde niños sabremos generarla y también... Sirvez ya, los invitó a tomar sus lugares. Hoy es un día de emociones, de sentimientos encontrados. Un día de alegría, pero también un día en el que se nos vienen a la memoria recuerdos y situaciones... ...que de una u otra manera emanan sentimientos del corazón. Señoras y señores, me permito presentarles a continuación... ...a los integrantes de este presidio. Agradecemos la presencia del representante del señor gobernador... ...el licenciado Rafael Alejandro Castillo Sugasti, director del INVEDEM. Presento a continuación el honorable Cabildo, que tomará protesta. Les presento ante ustedes al maestro Gustavo Alfonso Torres. Licenciada Ivánia Dolores Ríos Lázaro. Licenciada Estefanía Rivadeneira Cruz. Ciudadano Gabriel Enríquez Pérez. El ciudadano Gonzalo Sánchez Hernández. Y la profesora Yareli Galaviz Bravo. Hace un año se inició un recorrido en búsqueda de alcanzar nobles ideales... ...pero sobre todo también con la ilusión y con el sueño de en algún momento... ...representar dignamente al municipio de Isla. Durante este caminar se iniciaron los procesos electorales del 2021. Con ello, cada uno de los candidatos buscaron la intención... ...de llegar para convencer casa por casa a los ciudadanos para su electorado. Y es así como los diferentes aspirantes hicieron cada uno de sus trabajos. Hoy, aunque no se encuentra con nosotros, pero para agradecer la confianza, el apoyo... ...pero sobre todo para darle las gracias por haber hecho posible... ...el haber conquistado el voto de cada uno de los electores... ...que confiaron en el proyecto y que confiaron en esa planilla que encabezaba. Señoras y señores, recibimos a continuación al ciudadano Avelino Barrientos Fernández... ...que viene a dirigirles unas palabras en nombre de su padre... ...el señor Avelino Barrientos Castro, que en paz descanse. Bueno, muy buenos días, honorable Presidium. Y público que nos acompañan y nos honran con su presencia. Gustavo, hermano, gracias por el espacio. El motivo por el cual hoy pedí el uso de la palabra... ...y pues también la cobertura de los medios de comunicación, las cuales agradezco... ...es más que nada porque en su momento hay un compromiso... ...un principal compromiso y algo muy especial para mí... ...y el cual está en mis manos poder cumplir hoy. En su momento, cuando terminaron las campañas electorales... ...a los pocos días, la intención de mi papá, junto con su equipo... ...estaban planeando un recorrido por todas las comunidades... ...por todas las colonias... ...para poder... ...regresar él... ...y darle las gracias personalmente... ...por todo ese apoyo... ...por todo ese respaldo... ...por todas esas muestras de cariño... ...el haberle abierto las puertas de su casa... ...y bueno... ...también los reclamos... ...porque debido a eso él... ...también en su momento podía... ...ir formando... ...su programa de gobierno. Desgraciadamente él... ...se nos adelantó... ...no pudo... ...llegar a... ...hacer ese... ...ese recorrido... ...pero... ...para eso estoy hoy aquí... ...para decirles... ...que de parte de Abelino Barrientos... ...darles las gracias... ...darles... ...esas... ...todas esas... ...esas gracias... ...por el haberlo recibido... ...y que bueno... ...él desde donde quiera que esté... ...sepan que él se fue... ...se fue muy agradecido... ...muy complacido... ...por todo ese apoyo... ...que en su momento le dieron... ...y que... ...para nosotros... ...para la familia... ...sí es algo... ...muy difícil... ...pero que... ...bueno... ...nos sentimos... ...honrados... ...en que él... ...él se fue... ...como él quería... ...como un ganador... ...y que deja un buen equipo... ...el cual... ...en el cual confiamos... ...y que sabemos que van a sacar adelante... ...gran parte de... ...de todos los... ...otros compromisos... ...que quedaron pendientes... ...disculpen si no puedo darles un discurso... ...bonito... ...somos gente de campo... ...que no estamos acostumbrados... ...a los micrófonos... ...pero lo que decimos... ...lo decimos de todo corazón... ...pueblo de Isla... ...pueblo de Isla... ...lo único que me resta decirles... ...de parte de Matilde Fernández... ...y de Abelino Barrientos Castro... ...es muchas gracias... ...gracias... ...muchísimas gracias por ese mensaje... ...a Abelino Barrientos Fernández... ...en memoria... ...de su papá... ...señoras y señores... ...a continuación... ...presento ante ustedes... ...al ciudadano... ...Gustavo Alfonso Torres... ...quien tomará protesta... ...como presidente... ...municipal... ...constitucional de Isla... ...para el cuatrienio... ...dos mil veintidós... ...dos mil veinticinco... ...ante el pueblo... ...que le dio... ...la confianza... ...que le dio... ...la oportunidad... ...a la fórmula... ...que en su momento encabezara... ...el señor Abelino Barrientos Castro... ...nos ponemos de pie... ...para la toma de protesta... ...en cumplimiento a lo dispuesto... ...por el artículo veintisiete... ...de la Ley Orgánica... ...del Municipio Libre... ...para el Estado de Veracruz... ...de Ignacio de la Llave... ...yo... ...Gustavo Alfonso Torres... ...habiendo sido electo... ...presidente municipal... ...del Ayuntamiento de Isla Veracruz... ...de Ignacio de la Llave... ...procedo a la toma de protesta de ley... ...como sigue... ...protesto... ...guardar... ...y hacer guardar... ...la Constitución Política... ...de los Estados Unidos Mexicanos... ...la Constitución Política... ...del Estado de Veracruz... ...y las leyes... ...que de ella emanen... ...desempeñar leal... ...y patrióticamente... ...el cargo de Presidente Municipal... ...que el pueblo me ha conferido... ...mirando en todo bien... ...y prosperidad... ...del municipio... ...y si así no lo hiciera... ...que el pueblo me lo demande... ...es así... ...como Gustavo Alfonso Torres... ...se convierte... ...en nuestro Presidente Municipal... ...para el Cuatrienio 2022-2025... ...a continuación... ...el ciudadano Presidente... ...tomará protesta... ...al Cuerpo Edilicio... ...que lo acompañará para este encargo... ...asimismo me dirijo... ...respetuosamente... ...al Cuerpo Edilicio... ...la Licenciada... ...Ibania Dolores Ríos Lázaro... ...Síndica Única... ...Estefanía Rivadeneira Cruz... ...Regidora Primera... ...Gabriel Enríquez Pérez... ...Regidor Segundo... ...Gonzalo Sánchez Hernández... ...Regidor Tercero... ...Yareli Galaviz Bravo... ...Regidora Cuarta... ...a quienes procedo... ...a tomar la protesta de ley... ...y les pregunto... ...protestan... ...guardar... ...y hacer guardar... ...la Constitución Política... ...de los Estados Unidos Mexicanos... ...la Constitución Política... ...de nuestro Estado... ...las leyes... ...que de una y otra manera... ...a cumplir... ...la leal... ...y patrióticamente... ...con los deberes del cargo... ...que le ha sido conferido... ...si así no lo hiciere... ...que el pueblo se los demande... ...de esta manera... ...el Cuerpo Edilicio... ...ha tomado protesta en pleno... ...ante el pueblo de Isla... ...señoras y señores... ...recibamos a continuación... ...al licenciado... ...Rafael Alejandro Castillo Sugasti... ...director del INVEDEM... ...quien en representación... ...del ciudadano gobernador... ...nos dará a conocer... ...el mensaje... ...que nos envía... ...nuestro mandatario estatal... ...y cedo el uso de la voz... ...al ciudadano representante... ...del gobernador del Estado de Veracruz... Gracias a todos por... ...por esta anfitrionía... ...que le hacen a las autoridades... ...del gobierno del Estado de Veracruz... ...me congratulo de manera especial... ...venir hoy a esta toma de protesta... ...de una persona... ...que para mí tiene... ...un significativo... ...sentir... ...compañero de batallas... ...aliado permanente... ...hermano del alma... ...cuando me dijo el gobernador... ...y el secretario de gobierno... ...quienes mandan un saludo... ...muy caluroso y respetuoso... ...a todos y cada uno de ustedes... ...que me tocaba... ...la representatividad... ...del gobierno del Estado... ...de la primera autoridad... ...en la entidad... ...y del jefe... ...de la política interna... ...en Veracruz... ...venir a isla... ...fue motivo... ...de algarabía... ...de emoción... ...y de beneplácito... ...para un servidor... ...y el mensaje que traigo... ...del jefe de las instituciones... ...y del jefe del sector... ...del Instituto Veracruzano... ...de Desarrollo Municipal... ...que me honro en dirigir... ...es claro, preciso y contundente... ...para Isla Veracruz... ...se avecina una época... ...de desarrollo... ...de crecimiento... ...de bienestar... ...y sobre todo... ...de bonanza... ...de la mano de Gustavo... ...Alfonso Torres... ...que hoy sea el inicio... ...de esta etapa... ...de progreso... ...de esta etapa... ...de desarrollo... ...de crecimiento... ...y sobre todo... ...que Isla sea motivo... ...un motivo más... ...de los que habitan... ...en el Estado de Veracruz... ...para que Veracruz... ...nos llene de orgullo... ...gracias en verdad... ...y enhorabuena a todos... ...muchísimas gracias... ...por las palabras... ...que nos envía... ...el mensaje... ...del señor gobernador... ...a través de su representado... ...a continuación... ...invito al Cuerpo Edilicio... ...si son tan amables... ...de pasar a firmar... ...el acta solemne... ...el documento... ...se estará firmando... ...en el espacio del podio... ...si son tan amables... ...por favor... ...mientras tanto... ...a los ciudadanos... ...los invito... ...para que tomen... ...stos lugares respectivos... ...pueden tomar asiento... ...agradecemos a las personas... ...que se encuentran... ...viéndonos en estos momentos... ...a través de las diferentes... ...plataformas digitales... ...gracias por estarlos acompañando... ...está usted... ...siendo presente... ...de la toma de protesta... ...del Cabildo... ...del municipio de Isla... ...a través de las señales... ...noticias de Isla... ...entorno TBC... ...a través de la página oficial... ...de Ciudadano Presidente... ...Gustavo Alfonso Torres... ...de la misma manera... ...también a través... ...de Llanos de Sotavento... ...a través de Enrique Rodríguez Martínez... ...gracias compañeros... ...de los medios de comunicación... ...por hacer posible llegar... ...a los diferentes ciudadanos... ...que no pudieron asistir... ...a este importante evento... ...la señal y el minuto a minuto... ...de lo que se encuentra... ...aconteciendo en esta cabecera municipal. También a quienes nos están viendo... ...en estos momentos en vivo y en directo... ...a través del canal seis... ...de TV Cable de Isla. En estos momentos se está haciendo... ...la firma oficial... ...del acta de instalación... ...de la toma de protesta... ...de esta solemnidad. ...de la toma de protesta... Gracias. Bueno, pues en estos momentos ha sido firmada el acta de instalación. Señoras y señores, escuchemos a continuación la fe y legalidad de este acto, con rúbrica el representante del ciudadano gobernador. Amigas y amigos de Isla, escuchemos a continuación el primer mensaje de nuestro presidente municipal, el maestro Gustavo Alfonso Torres. Buenos días a todos. Abrazo fraternalmente a las personas que han perdido a un ser querido por esta pandemia. De manera muy especial, les pido un aplauso para mi amigo Abelino Barrientos Castro. El recuerdo de don Abelino estará presente en nuestra memoria y en nuestro corazón. Hoy doy seguimiento a la responsabilidad y a la confianza que nuestro querido amigo depositó en mí como alcalde suplente. Saludo y agradezco la presencia de la familia Barrientos Fernández, que sé que cuento con su apoyo. Juntarse es un comienzo, seguir juntos es un progreso, pero trabajar juntos es un éxito. Saludo con gran afecto a todas y a cada una de las personas que vinieron hoy a acompañarme, a los medios de comunicación y a las personas que nos siguen en transmisión en vivo a través de las redes sociales. Saludo con respeto al licenciado Rafael Castillo Sugasti, director del Instituto Veracruzano del Desarrollo Municipal, representante de nuestro señor gobernador. Le pido por favor que sea el amable conducto para hacerle llegar un afectuoso saludo. A todos los invitados especiales me honran con su presencia. De igual manera saludo a la síndica municipal, a las regidoras y a los regidores que integran el honorable Cabildo, a todos los trabajadores del ayuntamiento y a todo mi equipo de trabajo por su apoyo y compromiso. Gracias. Me siento muy orgulloso de toda mi familia. Saludo con gran cariño a mi padre, a mis hermanas y a mis hermanos, que siempre han estado a mi lado en todo momento. A mi esposa Jessy, a mis hijos Toñita y Tabito, ustedes son mi inspiración, mi fortaleza y mis ganas de vivir. Los amo profundamente. Gracias a toda la ciudadanía que confió en este equipo de trabajo. Es un gran honor y una gran responsabilidad trabajar para ustedes. Isleñas e isleños, es un orgullo estar con ustedes en este día tan especial para nuestro pueblo. Estamos iniciando una nueva etapa de trabajo, de objetivos claros y de compromisos pactados con la transformación y el progreso de nuestro municipio. Quienes me conocen de cerca y de lejos saben que soy una persona de palabra y de convicciones firmes. Con la experiencia acumulada durante 20 años de esfuerzo y dedicación en las distintas áreas de gobierno, gracias a mi formación, pero sobre todo, gracias al orgullo de ser isleño de corazón, he tenido la oportunidad de conocer de cerca, no solo las necesidades de nuestras familias, sino también todo lo que podemos lograr cuando juntamos trabajo, experiencia y convicción en beneficio de nuestra gente. Estoy convencido que lo más importante son los hechos y los resultados. Eso le dice mucho más al ciudadano que cualquier discurso. No los voy a defraudar. Porque el bien más preciado de la vida es la confianza. Quiero refrendar ante todos y cada uno de ustedes mi compromiso firme de trabajar hombro con hombro, dando cada día lo mejor de nosotros para construir y transformar nuestro querido municipio. Es nuestra tierra, nos pertenece, isla somos todos. Estoy seguro que todos nosotros compartimos los mismos objetivos. Un mejor futuro para nuestros hijos, una sociedad más justa e incluyente, empleos y salarios dignos y justos, un municipio seguro para todos, para nuestros niños y jóvenes y los que están por venir. Por eso, vamos a poner la primera piedra en el gran trabajo de hacer realidad la legítima inspiración de los isleños, un cambio real, positivo e incluyente. Desde el nacimiento a los inicios del siglo XX, nuestro municipio ha tenido cambios significativos, pasando de ser una estación de ferrocarril a ser elevada de Villa a Ciudad en 1979. Hoy, 31 de diciembre de 2021, miramos hacia el futuro con el objetivo claro de que Isla Trascienda como un municipio clave en el corredor interoceánico y al mismo tiempo fortalecer nuestros sectores agrícolas y ganaderos. Estamos seguros que este objetivo no se puede lograr porque los isleños somos gente de trabajo, que día con día nos levantamos con la luz del sol para esforzarnos al máximo, ya que ya sea en la piña, en el maíz o en el limón, en la ganadería o en el comercio. Todos luchamos para construir un mejor hogar y un mejor futuro para nuestras familias. Así está escrito en el escudo municipal, que a través de la representación de la industria, de la ganadería y un campo labrado, simboliza el esfuerzo y trabajo para la superación. La iniciativa privada tiene los ojos puestos en nuestro municipio. Por nuestra parte, vamos a generar las condiciones idóneas para la inversión y la creación de más empleos para las familias isleñas. Porque haya más empresarios que le apuesten a este gran proyecto llamado Isla. Será la rendición de cuentas claras las que hable ante todos los isleños, porque no debe olvidarse en ningún momento que el gobierno es el que sirve a los ciudadanos. Sabemos de las carencias que han dejado gobiernos anteriores. Por eso, nos enfocamos en lo que hay que hacer para transformar a Isla con un mejor porvenir. Es así que integraremos los objetivos del desarrollo sostenible en nuestro plan de desarrollo. Con el fin de que el municipio esté actualizado con las innovaciones en materia de políticas públicas dentro de la perspectiva del desarrollo incluyente. En Isla, vamos a sentar las bases para hacer realidad cada uno de estos objetivos de desarrollo como son el combate a la pobreza, la consolidación de la seguridad alimentaria y una educación inclusiva. Así mismo, incluiremos a nuestros pueblos originarios, el pueblo chinanteco. Llegó a nuestro municipio en 1987 y se encuentran asentados en las comunidades de Nuevo Potrero, Palma de Oro, Benito Juárez, Ley de Reforma, Nuevo Cantón y Francisco Villa. Hoy reconozco y refrendo mi compromiso para trabajar el fortalecimiento económico, social, cultural de sus comunidades. Les garantizo que velaremos por sus derechos. Y cabe resaltar que cada programa integral que se realiza en cada comunidad será en común acuerdo con las autoridades tradicionales. Les reitero que todos y a cada uno de los ejes de nuestro trabajo estarán enfocados en mejorar la vida diaria en nuestro municipio, en nuestros hogares y en nuestras familias. Porque sabemos que lo que más nos interesa como ciudadanos, como madres y como padres son las condiciones reales del día con día. Y con este mismo interés de padres de familia, hoy les digo, estoy listo para servirles. El trabajo que realizamos juntos, sociedad y gobierno, va a abonar también al proceso de la Cuarta Transformación. Porque por primera vez se está dando cabida a los intereses del pueblo en la agenda del gobierno. Vamos a seguir al pie de la letra el ideal del presidente Andrés Manuel López Obrador y que se resume en tres palabras. Primero los pobres. Y tiene toda la razón el presidente. Porque el combate a la pobreza y al rezago social debe de ser prioridad de cualquier gobierno que se diga legítimo. El pueblo va por delante con el pueblo todo y sin el pueblo nada. A partir del día de hoy vamos a escribir un nuevo capítulo de la historia de nuestra ciudad. una ciudad innovadora que renace y que se renueva. En esta gran labor vamos a estar trabajando de manera coordinada con los niveles de gobierno tanto el gobierno federal como el gobierno estatal para generar sinergias y abonar al trabajo que realiza nuestro presidente y así como el gobernador del estado de Veracruz el ingeniero Huitláhuac García Jiménez. Tenemos mucho trabajo por hacer pero la historia de esfuerzo y trabajo de isla está de nuestro lado. Es momento de sumar esfuerzos de generar acuerdos de construir alianzas en favor de nuestro municipio porque isla somos todos. Gracias. Hemos escuchado las palabras del primer mensaje de nuestro presidente municipal constitucional el maestro Gustavo Alfonso Torres. El bastón de mando es un elemento importante en varias zonas y culturas indígenas de México. Simboliza la máxima autoridad tanto espiritual como política de quien lo ostenta dentro del sistema de organización comunitaria. Su entrega implica por lo tanto que le da el poder a dicha autoridad sobre los pueblos indígenas. Tradicionalmente se hace la entrega a las personas que representan un cargo político dentro del mismo. Señoras y señores ese bastón que simboliza la confianza que la comunidad deposita a quien ha sido elegido como su representante acatará la voluntad de la comunidad de acuerdo a los usos y costumbres. Recibamos a continuación por primera vez en una recepción del presidente municipal la entrega de bastón de mando de los pueblos indígenas pertenecientes al municipio de Isla quienes a continuación le harán esa entrega formal al ciudadano presidente municipal Gustavo Alfonso Torres. Para ello se dio el uso de la voz al maestro municipio de los pueblos de los pueblos de las urnas digan a la zona cariño tatam una hija y canta y tam muy hija India y hay Muy buenos días a todos Este ritual que haremos a continuación Representa los usos y costumbres de los pueblos chicotecos Los pueblos zapotecos, tecos ozmeños Que viven aquí en nuestro municipio Y también los grupos afrodescendientes En nombre de ellos, de las autoridades, médico tradicionales Haremos este ritual Haremos con un ritual de comunicación Y por último las autoridades de las cinco comunidades Harán entrega de este importante símbolo ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Es así como hemos cumplido con este ritual de entrega de bastón. ¡Viva nuestro presidente Gustavo Alfonso! ¡Viva las autoridades de nuestro pueblo! ¡Viva Isla! Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Pues señoras y señores, es así como hemos llegado al término de este acto protocolario de la toba de protesta de esta administración. Invitamos a los ciudadanos que deseen pasar a hacer la salutación oficial y felicitación a las autoridades correspondientes. Para guardar el orden, la calma y la sana distancia se va a hacer una fila entrando por este lado derecho del escenario y van a estar bajando por el lado izquierdo. De esta manera es que se va a hacer la salutación, pero previo a ello, si me hacen el favor el personal de apoyo de mover el podio para que los medios de comunicación hagan la fotografía de la toma oficial de la toma oficial del cuerpo de edilicio. Esperamos un momento nada más en lo que los medios captan la fotografía oficial del cuerpo de edilicio. Esperamos un momento, por favor, si son tan amables. Les pedimos, por favor, que no se amontone. Y de la misma manera se va a estar haciendo una desinfección para que no vayan a tomarlo a mal. Es parte de los protocolos de salud. Agradecemos a los medios de comunicación que han captado las imágenes en estos momentos de esta fotografía oficial. Invitamos a retroceder un poquito hacia la parte del escenario. Que si se pueden hacer un poquito hacia atrás, por favor. Gracias. Ahora sí, señoras y señores, invitamos a la salutación oficial encabezado por el expresidente municipal, Fernando Molina Landa, y su cuerpo de edilicio. Gracias. 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 Gracias.